El fuero de estabilidad reforzada aplica en los contratos por obra o labor y en aquellos con salario a destajo. En el caso del salario a destajo, ¿cómo se calcula el monto de la remuneración si el trabajador se encuentra en condición de salud que le impide, que le imposibilita trabajar o se disminuye su rendimiento? Bueno, entonces, hablemos, aquí nos están hablando de varios conceptos, nos hablan de la estabilidad laboral reforzada, nos hablan del contrato por obra o labor y nos hablan del salario a destajo. Primero hablemos de la estabilidad laboral reforzada, recordemos que este es, digamos, una protección constitucional y legal que se le ha dado a las personas que tienen algún problema de salud que les impide desarrollar de forma normal sus funciones. Y esta protección se trata de que su contrato no sea terminado o no vaya a ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad o de su problema de salud. Que solamente podría terminarse el contrato de esta persona que padece esta situación de salud solo si hay una justa causa que no tiene nada que ver con su enfermedad, uno. Y dos, que esa justa causa la conozca el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo avale el despido a través de una autorización. ¿Listo? Entonces, esa es la estabilidad laboral. Ahora, hablemos del contrato por duración de la obra o labor. Recuerden que el contrato por duración de la obra o labor es un contrato de trabajo. Muchas veces, muchos empleadores creen que los contratos por duración de la obra o labor no son contratos de trabajo. Ojo, son contratos de trabajo. Lo único que ellos tienen de diferente es el tiempo, es la duración. Los contratos de obra o labor, su duración será una condición que nosotros pactamos en el contrato. Nosotros decimos, este contrato va a durar hasta que se realice esta actividad. Una vez se termine esta actividad, entonces el contrato se termina. Pero es un contrato de trabajo con todas las prestaciones sociales y todos los derechos laborales. Entonces, por esa razón, respondiendo a esta primera parte de la pregunta, como es un contrato de trabajo, si una persona está en una condición, en una situación de debilidad manifiesta, en un problema de salud, con alguna discapacidad, alguna limitación, esta persona, aunque tenga contrato por duración de la obra o labor, el contrato por duración de la obra o labor es un contrato de trabajo, esta persona tiene la protección de no ser terminado su contrato en razón a su enfermedad. Es decir, tiene ese fuero de estabilidad laboral. Independientemente de la forma de pago, porque ahí está la otra parte de la pregunta que nos dice el salario de estado. No tiene nada que ver el salario de estado. La forma del salario no afecta en nada el fuero o la protección del fuero de una persona. Ahora, ¿qué es el salario de estado? El salario de estado es cuando pactamos que el salario del trabajador, digamos que va a estar también condicionado a, digamos, la realización de alguna actividad. Lo vamos a tasar, a medir, a calcular, dependiendo de un trabajo, de una meta, de una comisión, de algún factor, que nos ayuda a medir ese salario a estado. Un ejemplo de un salario de estado son las comisiones. Cuando a una persona le dicen su salario va a ser el tanto por ciento de las ventas. Eso es un salario de estado porque no es un salario fijo determinado solamente por el tiempo, sino que está determinado por el cumplimiento de ciertas cosas. El salario de estado. Ahora, recuerden que el salario de estado siempre tiene que protegerse del salario mínimo. Una persona no puede recibir menos de un salario mínimo si trabaja las ocho horas diarias, cuarenta y ocho horas semanales, bueno, o las horas que establece la norma como jornada máxima. ¿Listo? Bueno, entonces, primera parte de la pregunta. Una persona con contrato por duración de la obra o labor tenga salario de estado o sí tiene protección de la estabilidad laboral reforzada. Lo importante es que esté con una debilidad manifiesta, que le impida realizar de forma normal sus funciones, que el empleador conozca de esa enfermedad y que se ha terminado su contrato en razón a esta situación y no por una causal objetiva y sin autorización del Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Bueno, la segunda parte nos habla sobre el salario a destajo, cómo entonces se calcula, digamos, cuando hablan de remuneración, me imagino que se están refiriendo al pago de las incapacidades si hablamos de una persona que tiene un salario a destajo. Entonces, cuando una persona se va, digamos, por incapacidad, bueno, es que el fuero de estabilidad laboral se puede dar por varias situaciones. Puede ser que una persona esté incapacitada o puede ser que simplemente tenga algún problema de salud con recomendaciones y restricciones médicas. Si hablamos de la incapacidad, si la persona está incapacitada, en este caso, pues lo que esta persona va a recibir en ese tiempo que está incapacitada, pues será el valor de sus incapacidades que reconoce el sistema de seguridad. Ahora, esas incapacidades se calculan dependiendo del ingreso base de cotización y recuerden que depende del origen y del tipo, del día de incapacidad en el que estemos. Entonces, así mismo va a ser el pago de esas incapacidades. Si es un salario variable, porque me imagino que para allá va dirigida la pregunta, si es un salario variable, uno debe de hacer el promedio del último año y con ese promedio es que calculamos entonces incapacidades y salarios y todo lo que haya que hacer. Calcular. ¿Listo? Entonces, ya si la persona no está incapacitada, sino que está como en medio de una restricción médica o una limitación de algún tipo, tiene estabilidad laboral, pero entonces ella sigue trabajando, se le paga su salario normal. Si es a destajo, entonces vamos a calcularlo con el promedio del último año, pues para el tema de prestaciones y demás en salarios, pues será lo que la persona realiza. ¿Listo? Recuerden que el salario a destajo, como lo dije hace un momento, no puede ser, no se puede entregar por debajo del salario mínimo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.